Bienvenido de nuevo al canal Secretos de Celebridades, últimas noticias hay muchas maneras de celebrar un cumpleaños pero, sin duda, la de María Adánez ha sido por todo lo alto, y no porque lo haya festejado con una gran fiesta tirando la casa por la ventana, sino porque lo ha hecho de la mejor manera posible, cumpliendo un sueño de la mano de su marido, el neurólogo Ignacio Hernández Medrano. La pareja está realizando un increíble viaje con el que María ha cumplido su deseo incluso antes de soplar las velas de su tarta. Uno no cumple todos los días 46 años, y este sábado la interprete inauguraba su nueva vuelta al sol de una forma muy diferente. Comienzo mi 46 cumpleaños en un trineo tirado por perros en la isla de Spitsbergen. Sueño cumplido. Gracias y... H. Medrano, ha escrito emocionada la actriz junto a un vídeo en el que se puede ver la increíble experiencia que está viviendo junto a su chico en el Polo Norte. Unas imágenes en las que se aprecia el idílico paseo en mitad de la nieve donde María no ha podido contener la emoción y se le puede escuchar decir, esto es lo más alucinante que he hecho en mi vida, mientras enfocaba a los cuatro canes que les remolcaban y a las espectaculares montañas nevadas del archipiélago noruego que les rodeaban. María se muestra feliz y muy agradecida a su marido que, a tenor de sus palabras, ha sido el autor de este inolvidable cumpleaños para la protagonista de Pepa y Pepa los sueños compartidos son mucho más bonitos y María e Ignacio han sumado otro momento inolvidable para su bonita historia de amor. La intérprete y el neurólogo están felices y enamorados y no pueden ocultarlo. La pareja se conoció en 2016, tres años después de que la actriz se divorciara del abogado David Murphy, y ya no se han vuelto a separar. Aunque Ignacio no es un personaje público, María no duda en hacer demostraciones de amor a través de imágenes y bonitos mensajes que le dedica a su chico o bien, para agradecerle su regalo de cumpleaños, o bien, para demostrarle su admiración y su cariño sin un motivo aparente. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.